Nos encontramos en el mundo de los sándwiches y estamos en el local, en el stand de Tarbush, quien está preparando sándwiches árabes. Sí, señores, ustedes están preguntando, ¿y cómo es un sándwich árabes? Vamos a conversar sobre esto con Cherin Raví, ella es la gerente general de este stand, de esta marca Tarbush, que prepara este tipo de sándwich. Hola, cuéntanos. Buenas. Buenas, acá en Mistura les estamos presentando lo que es el shawarma de pollo, es a base de filetes de muslo, como lo ven en la máquina de atrás, es una cocción lenta, prensan los filetes de muslo en el palo y lo van poniendo ahí y va dando vueltas. Eso está sazonado con un condimento que se llama condimento de shawarma, que está hecho a base de 40 especies donde predomina el curry. Eso lo van a poner sobre una especie de tortilla que es hecha de la misma masa del pan pita, y sobre eso le ponen ensalada árabe, ensalada de col, cebolla y una salsa tajine y una salsa de ajo. También tenemos otra novedad para los vegetarianos que es el sándwich de falafel, son croquetas de garbanzo, vienen también en el mismo pan, que es como una tortilla con masa de pan pita, ensaladas y salsa de ajo con jolicón ajo. Estamos en el shawarma a 9 soles y el falafel a 8 soles. Mira, al público le ha gustado mucho, gracias a Dios estamos teniendo muy buenas ventas, al público le ha gustado, lo piden, ya lo conocen, hay mucha gente que viene especial para comerlo. Este es el sándwich de shawarma de pollo. Estamos esperando todos acá en Mistura, en Magdalena del Mar, en la Costa Verde, del 6 al 15. Y bueno, luego estamos acá frente al Parque Kennedy, los esperamos a todos y buen provecho.